Andalucía Andalucía, mi sol de España, hermosa tierra ganó el día, mi tetán, mi cadena da paz, sin poderse soltar. Andalucía, tu imagen siempre la queremos borrar, porque no es realidad, busca tu libertad. Blanca y verde, verde y blanca en mi bandera, verde como el campo verde, blanca de sal y cal. Blanca y verde, blanca en mi bandera, blanca en mi bandera, blanca en mi bandera, blanca en mi bandera. Blanca y verde y blanca en mi bandera, cabrita o cita de plata, una de las alegrías. Cabrita tierra del arte, por su cubito suzo, cabrita el continente, con la asencia de tu ente caí. Cabrita tierra del arte, blanca en mi bandera, blanca en mi bandera, blanca en mi bandera, blanca en mi bandera. Cabrita tierra del arte, blanca en mi bandera, 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 blanca en mi bandera. Cabrita tierra del arte, blanca en mi bandera, 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 blanca en mi bandera. Andalucía Y yo expreso mi sentimiento Cantándole Andalucía Desde vuelva a Tarmería mi voz Guarda silencio Silencio de la ignorancia Agua mancha de los ríos Más pobre Se construyó este cortillo Cortillo de los enchufes Cortillo de los malditos Y los que se impugna Como cuintre los partidos Los partidos ¡Qué bonito! ¡Fabriga de señorito! Y la volada al vestirle a los nuevos muchachitos ¡Qué cortillo tan real de no queremos! ¡No queremos señorito! Andalucía es la urna Pero la del santo entierro Andaluz Sin sabor No le dé tu voto muerto Como maurías de perros Con los collares de ayer Se reparte Se reparte en nuestra tierra Y se comentó el papel Y mientras venga Amarao Sin viviendas ni trabajo Hermano mi ojo Es fe Soy la bellanda Lucía La de la luz y la gracia La de los verdes olivares Y crucifijo que sangra Y en mi dorado viñedo Hay vinos que baila y salta Y en mi jardín hay flores Onde cantan mis señores En fe Garnión y albahaca Gloria a mi gentil Sevilla Y a mi sultana Granada Gloria a mi nueva choquera Y a mi cordobo Panayana Soy Málaga Canta ahora Soy la calle a talvería Soy la calle a talvería Y soy la calle a talvería Y soy cariño y alegría Alegría Arraudales Que tienen sus carnavales Yo soy de cante el flamenco con sus valles de agonía, yo soy compadre y guitarra, cante vino, cante vino y poesía. Yo soy desierto y soy nieve, sierra, río y montaña, soy azul con mi mar, como el cielo que me baña. Yo soy ese campo verde, el trigo que se hace el pan, tengo el corazón ya blanco, de tantas manos de cal, soy la tierra de las flores, de leyenda y de pasiones, madre de la libertad. Me fui a la residencia pa' pelarme, con un dolor de piedra que era grave. El médico me dijo, dio anestesio, y fui y le di la mano, dio Florencio. El niño la vieron y sacaron un perruco, chinándolo coge hasta allí catorce butos. No pides la piedra, le dijo el médico a la enfermera, y ahora viene el niño, hace una planta y pone la piedra. Vuelva las tres carabelas, cordobas, las llanas, a el reino santo, granadadas de los moros, malacas, cantoras, almeria del canto, semillas por si la guía. Y caritas adeptadas, la rima de la alegría, alegría, alegría. ¡Ole, viva Andalucía! En la General Motto aquí trabaja, la mayoría de los comparsitas. Y como sigan pronto a ese paso, harán la reunión de aquí en Valdivia. La caja de cambio de los Opens hacen duro, el cambio de aceite te lo hacen a tenor. En nombre a la empresa yo me he enterado, van a cambiarle. Ya no hay General Motto, ahora le dicen peña de brague. Vuelva las tres carabelas, cordobas, las llanas, a el reino santo, granadadas de los moros, malacas, cantoras, almeria del canto, semillas por si la guía. Y caritas adeptadas, la reina de la alegría, alegría, alegría. ¡Ole, viva Andalucía! Hace ya tres carnavales, que no le canto a un amigo. Y en por qué estamos enfadados, simples cosas de vecino. Y cuando cruzó su casa, yo noto dentro del cuerpo, el corazón palpitando, y con las piernas temblando le voy a... Blando por dentro, tú sabes cuál es mi enfado, yo te lo digo cantando. Mi enfado es por la injusticia, mi enfado es por la pobreza. El enfado es por el pavado, que engendra llanto y tristeza, la tristeza de ese barrio. ¿Dónde está tu santuario? A mi parecito bueno, de mi pena y mi alegría, el lluvio de bronce y fuego de mi barrio, barrio de Santa María. Perdóname, perdóname si no voy, los piernas a tu casa verde. Si va bien mi sentir, siempre te tengo presente. Si te pregunta tu madre, porque no te voy a ver, dile que no tengo tiempo, que muy pronto volveré. Mi culpa loca, no es la madre, de mi enfado y de mi madre, pero tú perdóname. ... ... Existe una mano negra contra el pueblo gaditano, que intentan descoardizarlo como si fuera un mecano. Y hasta duran de su origen, con localistas al campo, diciendo que Doña Blanca fue fundarante que caí solo. Del presidiano, quieren que el país se los pueblos, pueblos que son gaditanos. Haciendo otra provincia, dividiendo a los hermanos, el ágil que no los cierra, y la audiencia dividiría. No se suprime el real, ni se invierte en la bahía, la bahía, tu bahía, es el que ve tu agonía. Por eso quiero que grites y que le diste a los vientos, de que te pasamos hambre, que vergüenza, que vergüenza de gobierno. Un gobierno de derecha, y que se dice de centro erigual. ¿Qué más va, si lo que duele a incienso? Un puerto franco te llama, y lo vamos a defender. Pidernos trae un refuerzo, y lo vamos a hacer, pa' quitarte esa pobreza, y quitarte esa tristeza, tierra mía revela te. Mi suegro que es adicto a la viaga, no vean lo que presume con su callada, se pasa todo el día con calentura, en chufa o en el vidrio viendo postura. Mi suegra le dice que esa gana no es normal, que con las pastillas tiene más fuerza que Superman. Bebe de mi vida, en que el río te bebe, que con las viagras en vez de pichas tiene un sopedes. Vuelvo a las tres carabelas, por dos balayanas, al reino santo, granabalas de los moros, balanas cantoras, arqueñas de canto, sevilla por ciudadanía. Y caritas de plata, la reina de la alegría, alegría, alegría. ¡Olé, viva Andalucía! El ritmo de tanga y jazz se está viendo en todos los países americanos. Estaba el viento en la Casa Blanca por la ley de whisky viendo a Julio Pardo, cuando la ley de whisky dijo a mí me gusta el chufa, contestando el pintón yo me muero por Martín. Y atándome aquí a la muchachita en todo el ambiente, y por la ley de whisky venga, ¡Vuelvo a las tres carabelas, carabelas, cordobas, la llana, al reino santo, granabalas de los moros, malagas cantoras, almeria de canto, sevilla por ciudadanía. Y caritas de plata, la reina de la alegría, alegría, alegría. ¡Olé, viva Andalucía! ¡Olé, viva Andalucía! Que no muera nunca Andalucía, que no muera nunca, vamos a recorrerla por entero, de punta a punta. Dejar tus manos sobre mis manos, y todos unidos caminemos al fin, juntos, juntos, victorias, somos nosotros como y cuando. El tiempo, que irreversible va cambiando, que no muera nunca Andalucía, que no muera nunca, vamos a recorrerla, todo por entero, de punta a punta. Que no muera nunca Andalucía, que siga rodando. Se marcha a los motos, y ahora con nosotros, seguirá marchando. Andalucía, de ocho siglos dominada, por ala y la morería. Filosofía, le dio largo al caminante, al compás de purería. Costumbre mora, que al llegar a nuestro suelo, se vistió de canta ahora. Y mi querido, con su hondo de misterio, con el moro se ha fundido, que río moro. Si quieres agua fresca, niño, bebe despacio, niño, me dijo el río. Ven, vamos juntos a beberla, niño. No tengas miedo, niño, no tengas frío. Limpio como el agua, tú tienes que estar, y nunca te canses en tu caminar. En tu caminar, en tu caminar, no digo machado que hay que caminar. Lloró gitano del barrio del Semín, lloraron por Federico, que dolor, que sufra nada esa pena. Y ser lo gitano viejo del lugar, de Antonio Valga, heredas, 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 heredas. Lloró por la suela, ay, 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 en mi alma tengo fío, de limones amarillos. Yo me voy sembrando el río, y se cayó su pluma, en el espero del mar de su cadera. Llevaba entre sus manos, la sal de su bahía y un aire de tristeza. Y los ecos de su voz, ya se han quedado mudo, ay, mudo. Gendrando piñones de nostalgia. Madicio la luna, que vaya esta noche, que me está esperando en la balutrada. Madicio la luna, vete de un rito, que te estoy teniendo un traje de plata. Quiere que le cante en su balutrada, porque ya me empueveo por la madrugada. Madicio la luna, que como no vaya, conmigo se enfada. Madicio la luna, que como no vaya, conmigo se enfadiza. yeah, ay, tu carne apá reorganizar. Con tu amor hay que tener, para sentirte. Con tu amor hay que dar para tenerte Con tu amor hay que llevar dentro del alma Y este amor en mi voz se me derrama Para quererte hay que vivir contigo Hay que soñar contigo Para quererte hay que sentir contigo Hay que morir a fuego, a fuego A fuego lento Andalucía que no fuera nunca Vamos a recorrerla todo por entero De punta a punta Que no fuera nunca Andalucía que siga rodando Se marcha a los motos Se marcha a los motos Se marcha a los motos Andalucía que siga rodando Andalucía que siga rodando Andalucía que siga rodando Y a por andalucía libre España y la mar Y va 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 Yo que me lo explique Juro que no lo comprendo Que para sacar un paso Le coman el toco al pueblo Y que se emparta el cuchillo Para cargar procesiones Y cuenta con exigencia Con un fundamentalismo A eso fue Los cargadores Si condenamos a la droga Que se los vio de los pueblos Me gusta Semana Santa Yo la vivo Y yo la siento Yo la siento Y lo que no me gusta Que se problema al pueblo A los pueblos A los pueblos A los pueblos Pasajes de Evangelio Los cargadores De hoy Son hijos De pluralismo No hay razón Para impartir Un siglo De cristianismo Semana Santa Con un sabor Con un sabor tradicional Y cargando Con los pasos Por amor Y nada más Que respeten Todo lo nuevo Eso es nuestro sentimiento Y que llevamos Adentro La boda del florero Con la nobleza Dice la mala lengua Que fue a la fuerza Que ella ya llevaba Su barriguita ¿Por qué compran La vieja o la cochinita? Señora duquesa Le preguntaba A la prensa Dicen los rumores Que esta boda Rocamboleta Cayetana Alba Con texto Muy fina Por los comentarios Se limpia mi niña Subarina Vuelva la precarabela Córdoba la llana En Reino Santo Cana, gala de los moros Malaga, cantoras Almeida de canto Sevilla, fuerza y dar guía Y Cali, traza de plata La reina de la alegría 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 Ole mi Vandalucía Cuando voy los domingos Al carranza Primero Al carranza Tocan la pelota Me tengo que reír Me tengo que reír A carcajada Yo creo que soy una chirigota Me recuerda a lobe Se le caen los cojones Que a los figuritas No corren No corren ni a la de creer También me recuerdan A la viuda Esos petalgos Porque el cabico de fútbol No levanta la cabeza Desde el año 34 Vuelva las tres carabelas Córdoba La llana En Reino Santo Granada La de los moros Malaga, cantoras Almeida de canto Sevilla, fuerza y dar guía Y Cali, traza de plata La reina de la alegría 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 Ole mi Vandalucía Aunque yo no tenga alma Estoy llorando por dentro Se están cayendo mis piedras De viejo me estoy muriendo Yo que tanto presumía Y desafiaba el tiempo Que me pasaba la hora Conviviendo entre la boda y la boda Me están venciendo Yo que hago la noche No escucho Cantando a los becaores Y las partidas me cruzan Con besedores y con temores Mi base no me responde Mi pierna se devorona Mi pierna se devorona Mi pierna se devorona En agua En agua En agua de la careta Te hablo Si que yo me teme Y me huye en la barquilla Que dolor Tengo yo Mi pierna se devorona Mi pierna se devorona Mi pierna se devorona Yo soy el puente canal Yo soy el puente canal Mi pierna se devorona Mi pierna se devorona Mi pierna se devorona